La agencia peruana de noticias entrevista al presidente de la república, general Juan Velasco Alvarado. Señor presidente, ¿cree usted posible que el congreso norteamericano recorte la cuota de azúcar al Perú? Y a la vez, ¿cree usted posible también que se aplique esta enmienda que ha solicitado un vicepresidente de la Casa Grace en el sentido de que se aplique 15 dólares de retención a la cuota azucarera peruana para compensar lo que él llama el mal pago que se ha hecho a la afectación a la Paramonga? Sí. Ni el que habla ni el gobierno cree que los congresistas norteamericanos puedan hacer semejante barbaridad. Nosotros estamos conscientes, estamos seguros de que estos señores son gente inteligente, tienen sentido humano, sentido de justicia, y no pueden hacer este daño al país. Este país que recién se levanta con las transformaciones que está haciendo, ¿no?, dando la mano a la gran mayoría necesitados que tenemos en el país. Eso en el sentido de la cuota. De manera que para nosotros la cuota del azúcar no va a ser quitada. En cuanto al segundo punto, de que nos puedan poner un cupo de 15 dólares por tonelada, ¿no?, eso es lo que dicen, tampoco, creo. Porque sería más dañino para el país que el anterior. Como les acabo de decir los señores periodistas, en Punta del Este se reafirmó, ¿no?, con los señores presidentes que pudieron ahí, en el acta de Punta del Este, en que debería hacerse en los países subdesarrollados, la reforma agraria. Nosotros en el Perú de esta revolución, está en plena ejecución con la reforma agraria. Está en plena ejecución. Ahora, las tierras, ¿quién las ha recibido? Las ha recibido el campesino. El gran campesinato que tenemos. No, se han favorecido con las tierras. En los complejos azucareros del norte, esos complejos azucareros se han convertido ahora en cooperativas. ¿Y de quién? Quien forma la cooperativa. La cooperativa la forma los campesinos que siembra la tierra, más los obreros y empleados que trabajan en la maquinaria. Así llamamos complejos agroindustriales, porque tienen parte de agrícola y parte de industria. Por eso llamamos complejo agroindustrial, los complejos. Entonces, si se van a poner ese cupo, ese cupo de 15 dólares por tonelada, no lo van a sufrir los 12 o 15 señores que antiguamente eran los caciques, los dueños de esos grandes complejos. Esos 15 ya no son 15, son, como le dije ahora, son 100 o más o más de 125 personas, 125.000 personas que son dueños de esos complejos. De manera que no creo que estos señores congresistas, gente preparada, inteligente, como digo, que tienen sentido de lo que es la justicia social, vayan a sancionar a esta pobre gente. Y en buena cuenta, sancionar también al país, al Perú, por el hecho de haber hecho, de haber llevado a cabo la reforma agraria. No podemos ser sancionados por estar haciendo la reforma agraria. De manera que sería incómodo. Y el Perú no lo aceptaría. Por ningún motivo. Señor Presidente, pese a que la información es cablegráfica, ¿qué opinión le merece a usted lo que se afirma de que ha dicho Fidel Castro en el sentido de que la Revolución Peruana se ha inspirado en la Revolución Cubana? Como contesté también a los señores periodistas, yo no tengo la seguridad de que el señor Fidel Castro haya expresado esto. Yo no he leído, no tengo en mi poder el discurso original. Porque siempre las palabras de un político como es Fidel Castro, a veces los periodistas las cambian. O los dueños de las empresas periodísticas ordenan que se cambien. Es que en ese sentido yo no estoy seguro de que el señor Fidel Castro haya dicho eso. Y como no estoy seguro, no puedo opinar al respecto. Tras la reforma agraria en el gobierno de Belajo Alvarado, iniciaría la crisis para el pueblo peruano. Todo se pondría más complejo para el sector agrícola, puesto que el Congreso norteamericano estudiaba el caso que ocurría en el Perú, siendo tentados en dejar de apostar por la producción peruana. Las consecuencias de la reforma de Belasco seguían dándose a notar. El Congreso de Belasco El Congreso de Belasco El Congreso de Belasco El Congreso de Belasco